en el ámbito federal. En Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto agradece el apoyo de América Latina. La información la tiene Diego Rivero. Durante la inauguración de la vigésima quinta sesión de la Conferencia del Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares, el presidente Enrique Peña Nieto reivindicó las políticas multilaterales y aseguró que ningún Estado, por poderoso que sea, puede pretender imponer su voluntad en contra de los principios forjados por la comunidad internacional. En las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante decenas de representantes de países latinoamericanos que han signado el denominado Tratado de Tlatelolco, firmado hace 50 años, Peña Nieto subrayó que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto al derecho y en el diálogo. Refirió que el origen del Acuerdo de Proscripción Nuclear fue concebido en su origen por el entonces presidente mexicano Adolfo López Mateos en el marco de la crisis de los misiles y la Guerra Fría. Ningún Estado, por poderoso que sea, puede pretender imponer su voluntad en contra de los principios forjados por la comunidad internacional. Por eso agradezco a los pueblos de América Latina y el Caribe su apoyo, solidaridad y afecto. Gracias en nombre de todos los mexicanos. Enrique Peña Nieto agradeció públicamente las muestras de apoyo que han ofrecido a México algunas naciones de América Latina en medio de las tensiones en la relación con Estados Unidos a raíz de las políticas comerciales y migratorias anunciadas por el presidente Donald Trump contra nuestro país. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en la Cámara de Diputados.